¿Qué pasa? ¡Cállate! 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 ¡Que me desespero! ¡Estúpida! ¡Tú vuelves a hacer esto! ¡Tú vuelves a hacer esto! ¡Ah! ¡Tú vuelves a hacer esto! ¡Yo te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Voy más hacer esto! ¡Te mato! ¡Estúpida! ¡No sé qué! ¡Nos sé qué! ¡Nos sé qué! ¡Estúpida! ¡Suscríbete! ¡Ay, mamá, me asustaste! Oye, ustedes, ni por qué el día de la mamá me hacen caso. Mira cómo tienen esta pieza. ¿A qué hora piensan terminar? ¡Pero no me quedes así! Se pasan, se pasan. ¡Pero no me quedes así!